Hellstorm a la espera Asesino exterminado Asesino exterminado Rolling Thunder listo para despliegue Fight break, muerto en combate Soldado abatido Amenaza eliminada Desguazado Fight break, fuera de combate Nomad abatido Fight break, muerto en combate Rolling muerto en combate Nomad muerto en combate Objetivo abatido Objetivo abatido Enemigo abatido Fight break ha abatido Fight break ha abatido Les hemos dado una buena lección Nos vemos en el comedor Tienen que entrenar más Tienen que entrenar más